Ya llegó el momento más chido, más perro locochón Que va a ser historia en la televisión Esto aún no empieza y ya somos lo mejor Como que todo es largo y negro y nosotros a color Y no necesito fama pa' llevarlas a la cama Yo les recomiendo que cuiden a su hermano, a su madre y a su dama Es más, será mejor que no vean este programa Vas a cambiar de canal Dale, dale, ¿cómo vas? Te juro me da igual Dale, dale, no menos uno más Van a ver lo que eras y luego no te aguites y te cosquilleas ¿Lo sientes? Dale, dale, no menos uno más Y si lo sientes Disculpen las molestias, pero llegó mi turno La tele está de fiesta, esto es tu nocturno Disculpen las molestias, pero llegó mi turno La tele está de fiesta, esto es tu nocturno No necesito fama pa' llevarlas a la cama Yo les recomiendo que cuiden a su hermana, a su madre y a su dama Dale, 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 ¿cómo vas? Te juro me da igual, uno menos uno más Es más, será mejor que no vean este programa Vas a cambiar de canal Esto aún no empieza y hacemos lo mejor Como que todo es blanco y negro y nosotros a color No necesito fama pa' llevarlas a la cama Yo les recomiendo que cuiden a su hermana, a su madre y a su dama Es más, será mejor que no vean este programa Cuidado que tus ojos van a ver lo que eras Y luego no te aguites y te cosquilleas ¿Lo sientes? ¡Puesto a saludar! Dale, ¿cómo vas? Disculpen las molestias, pero llegó mi turno ¡Dale, ¿cómo vas? Esto es tu nocturno Disculpen las molestias, pero llegó mi turno La teleta de fiesta, esto es tu nocturno Yo les recomiendo que cuiden a su hermana, a su madre y a su dama Es más, será mejor que no vean este programa ¿Vas a cambiar de canal? ¡Dale, ¿cómo vas? Te juro, me da igual, uno menos, uno más Cuidado que tus ojos van a ver lo que eras Y luego no te aguites y te cosquilleas ¿Lo sientes? ¡Dale, comodón! Y si lo sientes ¡Puesto a saludar! ¡Dale, comodón! La teleta de fiesta, esto es tu nocturno ¡Dú, no, tú, no!